La mañana de este lunes, más de un centenar de empleados de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, se manifestaron a las afueras de sus oficinas para pedir de manera pacífica que se les permita ingresar a laborar. Con una marcha que comenzó en el cruce de Insurgentes y la Avenida Baja California, los empleados de la agencia, pese a la huelga ilegal que mantiene el Sud Notimex desde el 21 de febrero, han mantenido su labor de informar y entregar sus contenidos a sus lectores y suscriptores, colmaron su recorrido con peticiones a voz en cuello de que se les permita laborar. Al llegar a Baja California 200, sede de Notimex, los trabajadores organizados comenzaron un mitin en el que se pedía que se les permitiera ingresar a desempeñar y ejercer su derecho al trabajo, mientras uno de los empleados de la empresa daba un discurso en el que exigía respeto para sus compañeros y las familias que dependen de ellos. La treintena de presuntos huelguistas y unos cuantos simpatizantes lanzaban consignas e insultos. Tras expresar su molestia, los empleados de la agencia comenzaron con su retiro de manera pacífica.